Miles de historias de valentía y de supervivencia de cada bando se han contado a lo largo de las décadas, pero ninguna como la de este reencuentro. Neil Wilkinson tenía 22 años cuando desde un barco de guerra británico derribó un avión militar argentino aquí en la bahía de San Carlos. Le disparé hasta seis rondas, salió muchísimo humo de la parte de atrás, a medida que seguía su caída por la montaña, pensé, no hay quien salga de ahí, no hay manera de que alguien sobreviva. Neil estaba atormentado por el hecho de que había matado a un hombre, pero lo que no sabía es que de hecho el piloto logró eyectarse de la aeronave. Se trató del teniente primero, Mariano Velasco. Estos son los escombros de su Skyjack. Después de la guerra, Mariano Velasco se convirtió en Comodoro de la Fuerza Aérea Argentina. Tras su retiro, vive en una pequeña localidad en Argentina. Finalmente, Wilkinson se encontrará con su ex enemigo. Buenos soldados es saber perdonarse y llegar después, ¿no es cierto?, a ser amigos, a ser buenos amigos. Ahora sé que está vivo y somos amigos.